Hola que tal queridos amigos Aquí en Nueva Cuentas Amigos de Siempre Losa del Barranco Con este corridazo Por ahí 100% nosotros Ya por nombre el Tío Laco Para todos ustedes plebes Y dice, más o menos así plebes Y dice Y en acuariado el señor Por eso es el jefe del equipo Con mandado los guerreros A la voz del chaparrito Porque lo ha desconocido En el cárcel de Jalisco Me gustan mucho las armas Y más me gusta escuchar tronarla Ya sea viento por festejo O si hay cuentas para acostarla La mafia nunca perdona Y la traición con muerte se paga El apoyo viene al cien Y por lo un hecho de respaldado Siempre listos para el tofón Los radios siempre andan sonando Armas listas para combate Y el contrabando sigue avanzando De mi rancho no me olvido Donde fui criado y ahí nacido En la tinaja de barca De mi familia jamás me olvido Mis dos esposas que tengo Me dan su amor y su gran cariño Puro cartel de Jalisco Soy cuatro letras pa' que lo sepan El armamento que traigo Listo, los barres y los cincuentas Los tres y mini bis Cuerno de disco y M60 Son Jalisco y Michoacán En los estados que me verán No se metan sin permiso Pues tengo ojos que andan por ahí Soy en la copa serviles Y no se enreden sin que andar mal Hasta luego, por ahí quedamos El corrido El Tío Laco Los Alegres del Barranco Ánimo